¡Suscríbete al canal! Somos la rutina que nos mata pero nos fascina Dos coleccionistas del perdón reciclando mentiras Dos adolescentes con secretos indecentes Que se apoderaron del presente Nuestro tiempo es amor Buscando los momentos para poder amar Dame una buena razón para no estar juntos En medio de la nada En medio de la nada Un pedacito de la canción Qué bueno Hago esto para que entren más canciones Todos a full Los temas de Ramiro Minich Acá en CNQ Radio Por 88.1 MHz Así es Recordamos que en nuestras redes sociales Van a poder ver todo lo que estamos viviendo hoy acá Siempre subimos videos También fotos Y que seguramente van a ver videos de canciones de Ramiro Por nuestro Facebook y nuestro Instagram Sí, yo aprovecho para invitarlos a todos a visitar en YouTube Ponen Ramiro Minich Y van a aparecer los videos Videos que de a poco vamos Canciones que vamos cerrando Canciones que van saliendo Que las grabamos Que cerramos en un video Que le ponemos imágenes y letras Y una forma de Un canal que tenemos para compartir con mucha gente Que pasa algo muy lindo con el fenómeno de Facebook Y de Instagram Y de YouTube Que tengo la posibilidad de charlar con personas de otras provincias Inclusive de otros países Con quienes compartimos el amor por la música Hay gente de Mendoza Que me suele escribir ¿Cuándo vas a ir para Mendoza? Bueno, así que te están esperando Se complica muchísimo Pero es lindo saber que alguien en Mendoza Está escuchando mis canciones Está escuchando o que disfruta También te pueden buscar entonces por Facebook Por Facebook como Ramiro Minich Por Instagram Ramiro Minich O Minich Ramiro aparece Prueba en la de abajo, no me acuerdo O en YouTube como Ramiro Minich Y esta noche te pueden escuchar en la Peña Martín Fierro Peña Martín Fierro de Resistencia Chaco Vuelvo a reiterar el agradecimiento a Humberto Falcón Por este espacio No solamente para mí Sino para la gente que yo represento Que son todos los artistas De alguna manera Y agradecer por el espacio que nos da Con ese reconocimiento En los medios también Porque fue y va a ser acompañado Por los medios lo de esta noche Así es Y para esta noche ¿Cómo te estás preparando? Bien, estamos bien Estamos con este clima Que es fatal para los cantantes Estamos... Va a salir Va a salir Lo importante es ir a disfrutar Digo de esa manera Digo de esa manera porque Con esta gripe Que todo el tiempo va y viene Para el cantante Cuesta muchísimo Estar en estado óptimo Todo el tiempo Pero al fin de cuentas Como dice mi profesor actual Juan Manuel Martínez Le mando un gran abrazo Se estudia mucho canto Pero en el escenario se disfruta No se canta Sí, se disfruta Entonces por ahí Como decía otro amigo también Cada escenario El artista no es aquel que Con grandes virtudes A la hora de ejecutar un instrumento O con linda voz O con un registro amplio Sino es aquel que tiene la capacidad De transformar ese escenario En un espacio cómodo Para sí mismo Y para poder Trasladar hacia el público Eso que siente adentro Así que siempre que pienso En ese consejo que me daba Digo bueno Esto no A la hora de cantar Nada tiene que ser algo Algo tenso Rígido O que signifique Preocupación Digamos Tiene que ser todo lo contrario Uno tiene que disfrutar De lo que hace Pero también en la vida misma Uno tiene que disfrutar De lo que hace ¿Verdad? Sí, porque eso se percibe La gente que nos está escuchando Bueno Mandamos salud a la familia Quirós Y a la familia Palavecino La gente quiere El pueblo quiere saber De qué se trata Quieren saber En qué momentos Te sentís inspirado Para componer ¿Y qué te motiva? ¿Cuál es tu musa? ¿Tu musa cuál es? Tu musa Es como decía Lerner La creatividad no tiene un método Componer no tiene un método O sea A veces preguntan ¿Qué sale primero? La letra Y se le pone la música La música Y le pones letra Y no existe un método Y no existe un método Y la cabeza Trabaja de manera Muy misteriosa también Porque te permite Las ideas Y te permite Un mensaje Siempre y cuando Mantengas una charla Transparente Con vos mismo Siempre y cuando Entiendas Que lo que necesitas Muchas veces Es paz Y cuando encontrás Paz En algún momento La cabeza empieza A darte Esa información O esas ideas Que estabas necesitando No es cuando Vos crees Que necesitas Sino cuando encontrás Un estado De tranquilidad Con uno mismo Y a mi me pasa Muchas veces O me quiero sentar A componer Quiero hacer una Una idea Que suene en la radio Y ganar mi primer millón Pero No pasa por ahí No puedo elegir yo Una idea Que quiero que transmita Tengo que entender Lo que siento Para ponerlo a una canción Y en consecuencia Pasarán muchas cosas O no pasará nada El éxito Muchas veces De esta carrera De esta humilde carrera No pasa por la popularidad O por el dinero Que te puedas generar Sino por la oportunidad Todos los días De hacer lo que te gusta Que es cantar Ay eso es Algo que es impagable Eso que harías Aunque no te paguen ¿No es cierto? Exactamente Eso que no harías Hasta gratis Para mi es algo Como un poco más Místico Capaz puede parecer Lo que voy a decir Pero para mi es como Es como Dios En lo que cada uno crea Fluyendo Pasando a través de uno Por eso como vos decís Cuando uno encuentra Esa paz Es cuando fluye Exactamente Y la paz no tiene que ver Con el silencio O con la quietud Muchas veces uno puede Llevar una vida Llena de ruidos Llena de problemas Como lo es la vida misma Pero si uno es honesto Con lo que siente Y vive en la verdad O trata de vivir en la verdad Y no en la mentira Esa paz lo acompaña Todo el tiempo Y esa paz tiene que ver Mucho con ese equilibrio También que uno trata De encontrar todo el tiempo Porque no es una idea Que uno encuentra Y ya está Entonces Por ahí Componer y crear Tiene más que ver Con ser Más honesto Con uno mismo Que con tratar De lograr un propósito Para el resto del mundo Claro Como vos decías Para ganar tu primer millón No Que sea como para Pero no tengo problema Pero si quiere venir Que venga Que venga el millón Y todos los millones Que quieran Por el momento ¿Qué vamos a hacer Josefina? ¿Vamos a escuchar otro tema? Vamos a escuchar otro tema Pero quiero hacer una preguntita Porque hoy hablabas Acerca de disfrutar Lo que haces O sea Ahí está el disfrute En hacer Y disfrutar Eso que te gusta Vimos Desde Huella En todos estos programas Que tuvimos Que hay muchos jóvenes Que le mueve Esto de la música ¿Tenés algún consejo? Aquellos que por ahí Nos animan Y la verdad Tienen el potencial Las ganas ¿Algo que a vos Te haya surgido En tus inicios? Sí No sé si sería La persona más Apta Para brindar consejos Lo que puedo decir Es que Uno Ni siquiera diría Que uno tiene que pelear Por lo que le gusta Porque eso ya es una Ya es una conducta natural Este Muchas veces uno simplemente Tiene que dejarse llevar Digamos Pero darle espacio Al arte En la vida de cada uno Creo que es necesario En este mundo Tan capitalista Tan preocupado Por hacer cosas Todo el tiempo O por tener Está bueno Encontrar un espacio De ocio Si se quiere Donde uno pueda Encontrarse a sí mismo Entonces la música Te permite Todas esas cosas Te permite Ese cable a tierra Y no dejarlo Disfrutar Y uno de los principales consejos Es abrir la cabeza Hacia las ideas O sea No Hoy en día La música popular Ya rompió Esas barreras De géneros Entre Un tipo de música Y otra Ya con Mercedes Sosa León Gieco La Bersuite Más cerca de este tiempo Abel Pintos Lisandro Aristimuño Y hay muchos artistas latinos Rompieron hace mucho tiempo Esa barrera De géneros Entonces De golpe Ya no importa Qué tipo de música Tocás Sino Qué es lo que decís Con tus canciones Entonces Abrir la cabeza Y empezar a disfrutar De la música Como un Con un diálogo Común entre todos Como un solo idioma Y simplemente disfrutarla Simplemente disfrutarla Creo que el resto Es consecuencia de eso Ahí está Disfrutar es la clave Entonces Disfrutamos de un tema Más entonces Bueno A ver Esta es una de esas canciones Cuando dije Artista latino Que Dentro de ese repertorio Folclórico Que venía trayendo Hace un tiempo atrás Empezamos a A establecer ese diálogo ¿No? Con otras músicas latinas Y de golpe Encontramos a un artista Como Coti Por ejemplo Coti Que compuso Color Esperanza Y otras canciones Que hizo una canción Como esta Que cada vez que la tocamos La gente la canta mucho Y dice así ¿A dónde fue el pasado Que no volverá? ¿A dónde fue tu risa Que me hacía volar? Dónde quedó la llave de nuestra ilusión A donde la alegría de tu corazón Y se va Y se va como todo se va Y como el agua del río hacia el mar Y se va como todo se va Dice así Dice así El tiempo que pasó y no supe ver Las horas que ya no quieren volver Dice ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están corazón? Los días que sabíamos amar El aire que llegaba desde el mar ¿Dónde están? ¿Dónde están corazón? ¿A dónde fue tu cara de felicidad? ¿A dónde fue tu cara de felicidad? Y los días que vivimos en cualquier lugar Y se va como todo se va Como el agua del río hacia el mar Y se va como todo se va El tiempo que pasó y no supe ver Las horas que ya no quieren volver Dice ¿Dónde están? ¿Dónde están corazón? Los días que sabíamos amar El aire que llegaba desde el mar ¿Dónde están? ¿Dónde están corazón? Acá está cantando toda la audiencia La audiencia iba a decir Ustedes están en sus casas Pero Seguramente que están cantando en sus casas Pero las chicas que están acá Las fans cantando también Los temas que está ejecutando Ramiro que nos está regalando En esta tarde Un poco gris Josefina Así es Bastante gris Pero hermosa La verdad estamos disfrutando de todo Quiero decirle a la gente Que este programa surge De la Diplomatura en Producción Y Realización Radial De la Universidad de la Cuenca del Plata Y quiero recordar un poco A quienes están con nosotros Porque detrás de todo esto Que están acá escuchando Hay un equipo grande En la sección de Mitos y Leyendas de Corrientes Está Alicia Benítez En Periodismo Social Leticia Lobato En Cultura Roxana González En Noticias Insólitas Ezequiel y Antonella Quiroz Perdón En Audiovisuales Ezequiel Antonella y también Ailén Que nos está acompañando La verdad muchas gracias En la Dirección General Eduardo Torres Carmañola Y Marcelo Daniel Y en la Operación Técnica Guillermo Calia Quienes habla Josefina Falcón Y en la co-conducción Me acompañó también Graciela Machado Quiero dar un agradecimiento Para Leandro Maidana Que le puso la música Al tema que nos caracteriza Que se llama Huellas Y a Florencia de Pomper Por haberle puesto La dulce voz Hermoso Muchísimas gracias Porque cada día pudimos disfrutar De el hermoso tema Que pudieron hacer A través de la letra Que formó acá el equipo De Huellas ¿No? Recuerdo que la ganadora De la torta Es Julieta Falcón Y quiero agradecerle A todos aquellos Que participaron Que la verdad Fueron muchos Y que seguimos En contacto A través de las redes sociales Como Huellas UCP Bueno También vamos a agradecer A la Universidad De la Cuenca del Plata Porque a través De la diplomatura Se realizó este programa Así que vamos a dar Muchas gracias Para la universidad Vamos a ir Vamos a seguir entonces Con Ramiro Que creo que todos Deben estar esperando Más música de él ¿Tenés más temas Para regalarnos Ramiro? Hay muchas canciones Muchas canciones Pero Están Y reitero La invitación A esta noche Para la peña Martín Fierro Ahí voy a llevar A estos grandes amigos Que encontré Siempre digo Que buscaba músicos Y encontré amigos Este Es realmente Sorprendente Encontrar que Que en esta carrera Que comencé hace poco En esta etapa De esta carrera De la música Donde uno empieza A desandar caminos Yo decidí empezar A caminar solo Y encuentro a estos amigos Que pelean Con uñas y dientes Un proyecto Que lleva mi nombre Entonces me gusta Me gusta tomar esto A pesar de que lleve Mi nombre Y que sean mis canciones Y que sea un proyecto Muy personal realmente Contar con el apoyo De ellos Así que va acá Mi saludo Para Delfo Oscar Quirós Un gran bajista Una persona muy humilde Y con mucha experiencia En la música Cuando siempre digo Que cuando habla Delfo En los ensayos Todos se callan ¿Viste? Es la persona Que habla poco Pero cuando va a decir algo O cuando no sabemos Cómo resolver algo Lo miramos a él Y él dice tres palabras El sabio del grupo Y se resuelve la cuestión Por otra parte Está Gonzalo Falcón Figueredo En las guitarras Guitarra eléctrica De nylon Y tiene otros efectos ahí Y está Gabriel Soto En batería y percusión Grandes amigos Que acapararon todo Porque quería empezar A cantar solo Empezaron a sumarse A este proyecto Yo quiero tocar tus temas Quiero tocar con vos Esas canciones Y empezaron a identificarse Con el proyecto A lo que no tiene precio Realmente Y siempre digo que ¿Por qué es cuatro? ¿Por qué somos cuatro En este proyecto Y no más? Y porque no entrábamos más En el auto Pero ya nos acostumbramos Y nos dimos cuenta Que cuatro personas Era más que suficiente Para tratar de entendernos Y como todo sistema Tiene sus tiras y aflojes Pero siempre en buenos términos Siempre con amor por la música Llegamos a buen puerto Qué bueno Sí Sí, como siempre Hay desencuentros por ahí Pero lo bueno es que Cuando hay amistad O sea que en algún momento Viste Que parece como que Que se va moviendo La balsa donde vamos Tenemos que remar más fuerte Más rápido Van habiendo cosas Por ahí en el medio No digo en el mal sentido Ramiro Como José también Y como todo el equipo Yo creo que las buenas relaciones No son aquellas Que no tienen conflictos Sino aquellas que saben Transformar el conflicto En algo bueno A pesar del mal momento Del mal trago Nosotros en el grupo Somos cuatro Somos cuatro en total Pero hay personas Con las que yo me llevo Mejor personalmente Y otras con las que me llevo Mejor musicalmente Y no todas las relaciones Son iguales Y a veces Hay un amigo Un integrante del grupo Con el que más discutimos Con el que más peleo Todo el tiempo Y muchas veces Me dicen ¿Y por qué? ¿Por qué tocan juntos? Y yo le digo Porque yo lo necesito Algo para discutir O sea Me parece que un proyecto Donde yo diga algo Y todo sea así No tiene la suficiente realidad Y me parece que está bueno Que una persona sea sincera Como en cualquier relación Y te diga Eso a mí no me gusta Vamos a hacerlo si querés Pero no me gusta Está mal ¿Por qué crees que está mal? Porque es así Y entramos en una discusión Y he aprendido En este poco tiempo Que muchas de esas discusiones Las he perdido Pero he ganado Por otro lado Porque el producto mejoró Claro O sea Uno ve las cosas De una manera Y no significa Que sea la verdad Es su manera de ver las cosas Entonces Entre todos Logramos algo lindo Y que se disfruta Realmente arriba del escenario Totalmente 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 Lo que decís Comparto ¿Vamos a ir a otro tema? Sí Pueden ser varios temas Para poder despedirnos Con vos La verdad Estamos muy agradecidos Pudimos disfrutar Una hora casi Con Ramiro Hermosa La verdad Que me pasó volando Pero quiero seguir escuchando Quiero seguir hablando Bueno nosotros Siempre digo yo Cuando vamos a tocar Que hay escenarios Que son Donde el tiempo El tiempo es muy relativo Pero cuando empezás A hacer música Te empezás Te metés en un lugar Que no tiene tiempo Y de donde no volverías Nunca más Y transformar el escenario O el lugar Donde estás cantando O meterte en el instrumento Y poder lograr eso Es el éxito realmente O sea De eso se trata De disfrutar las cosas Y que el tiempo No te esté preocupando Todo el tiempo Así que Los invitamos esta noche A disfrutar otra de esas Actuaciones Que ponemos mucho empeño Por hacer que sean Realmente divertidas Y que trasciendan En la memoria Y seguir juntando Más amigos En esta familia Que lleva mi nombre Pero que tiene gusto A grupo Y que tiene gusto A familia Tal cual Te agradezco mucho Por tu generosidad Ramiro Por tu simpatía Y bueno Por ese don Que Dios te dio De hacer tan buena música Gracias a ustedes Felicitarlas A todo Y a todo el equipo Por hacer de esto Un espacio tan agradable Para mí Bien sabemos Los comunicadores Yo me considero Un comunicador Porque cada vez Que digo algo Corro el riesgo De que repercuta Pero bien sabemos Los comunicadores Que a veces La exposición Genera una cierta tensión Y un miedo A muchas cuestiones Que se van superando Con el tiempo Uno nunca deja De ponerse nervioso Uno nunca deja De tener miedo De equivocarse Nada más que con el tiempo Aprende a entender Que equivocarse Está bueno Uno Y dos Que no está mal Equivocarse Sino que tiene más Que ver con Con lo que uno es Realmente Y uno se equivoca Así que Gracias a ustedes Por permitirme Cantar mis canciones Traerles en una siesta Mis canciones Y que lleguen a personas Que quizá No conocían Lo que yo hago E invitarlas A que estén presentes A seguir compartiendo Cada escenario Es diferente Y algunos De acá De Corrientes Capital Tengo varios amigos En los pubs Que suelen invitarme A cantar Son escenarios Que se disfrutan mucho Porque se logra Esa intimidad Donde se puede contar La historia de cada canción En un horario De protección al menor Que es importante Muy bueno Bueno le damos Muchas gracias Gracias a la audiencia Nos despedimos Y seguramente Nos estaremos encontrando Muy pronto Gracias a todos Gracias Ramiro Y bueno Que mejor que despedirnos Con otro tema De Ramiro Bueno Esta es una canción También que viene Desde la época De Sonco Cuando a Miguel Hidalgo Le digo Che Miguel Fíjate que Pueden dar este tema Vamos a vestirlo De folclore Pero es una canción Que está muy linda Y que dice así Muchísimas gracias A todos Y bueno La próxima Dentro de muy poco Voy a estar sacando Un CD Con canciones propias Que muchas de esas Ya se las canté acá Muchas están en YouTube Y muchas vamos a seguir Cantando en cada escenario Va a salir el CD Y voy a venir a golpear Esa puerta De abajo Te estaremos No molesta Tengo marcado En el pecho Todos los días Que el tiempo No me dejó Estar aquí Tengo una fe Que madura Que va conmigo Y me cura Desde que te conocí Tengo una huella Perdida Entre tu sombra Y la mía Que no me deja Mentir Tengo una playa Y un puerto Que me acompañan De noche Cuando no estás Junto a mí Tengo una mañana Constante Y una acuarela Esperando Verte pintada De azul Tengo tu amor Y tu suerte Y un caminito Empinado Tengo el mar Del otro lado Tú eres mi norte Y mi sur Hoy voy a verte De nuevo Voy a envolverme En tu ropa Susúrame Tu silencio Cuando me veas llegar Hoy voy a ver Hoy voy a verte de nuevo Voy a alegrar Tus tristezas Vamos a hacer una fiesta Pa' que este amor Pa' que este amor Crezca más Tengo una frase Bordada Entre mi boca Y mi almohada Que me desnuda Ante ti Tengo una playa Y un puerto Que me acompañan De noche Cuando no estás Junto a mí Tengo una mañana Constante Y una acuarela Esperando Verte pintada De azul Tengo tu amor Y tu suerte Y un caminito Empinado Tengo el mar Del otro lado Tú eres mi norte Y a ver Hoy voy a verte De nuevo Voy a envolverme En tu ropa Susúrame Tu silencio Cuando me veas llegar Hoy voy a verte De nuevo Voy a alegrar Tus tristezas Vamos a hacer Una fiesta Pa' que este amor Crezca más ¡Gracias! 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 Gracias.